Órale, nuevo titular de la UIF encubrió al diputado pederasta de Morena. Pues claro, hombre, este güey es una rata. El señor Pablo Gómez es una rata gorda. ¿Qué más? Bueno, vámonos con el siguiente tema. Dice López, haré lo que pueda. Sí, dice nada más, no, haré lo que pueda, no, bueno. Pablo Gómez Álvarez, el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, aseguró que no confía absolutamente en nada y que va a tratar de hacer lo mejor que se pueda. Pero en lo que sí confía el señor Pablo Gómez es en aquello de que vivir del presupuesto o vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Y por eso él y toda su prole viven medrando de nuestro dinero, pero a manos llenas. Y es que por lo menos, son los que se saben, pero hay quienes dicen que son muchos más, por lo menos seis integrantes de la familia del exdiputado federal Pablo Gómez le cuestan al erario público, a nuestro dinero, más de un millón de pesos al mes en salarios. Fíjese nada más, López hablando de la desigualdad en Naciones Unidas y horas antes aquí le dio el cargo de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda a una rata de las más grandes, a un depredador del dinero público. De acuerdo con información obtenida de la Plataforma Nacional de Transparencia, son Pablo Gómez, su esposa Elvira Concheiro, el hijo de la pareja, una sobrina, dos cuñados y una prima política, quienes tienen puestos de alto nivel en diversas dependencias. Déjeme decirle que yo conocí a Pablo Gómez hace muchos años, ¿sí? Muchos. Y siempre se jactaba, según él, de ser un hombre honesto y de ser, no bueno, ¿no? Y ahí siempre anduvo cargando con toda la parentela y con las novias y todo. No, una historia, pero bueno, ¿para qué le platico? Y hoy pues está en jauja. Como diputado federal, hasta este momento Pablo Gómez tenía un ingreso mensual de 105 mil 378 pesos. Su esposa Elvira Concheiro, tesorera de la Federación, tiene un salario mensual de 158 mil pesos. La sobrina de Pablo Gómez, de nombre Galia Borja Gómez, es quien más gana de todos, pues, como subgobernadora del Banco de México, tiene un salario mensual de 354 mil pesos. Gana más que el presidente, el angelito. Ah, pero nadie dice nada. A su vez, el hijo de Pablito y de la otra señora, de su esposa, Argel Gómez Concheiro, funge como director de grandes festivales comunitarios en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en donde gana la pingüe cantidad de 82 mil pesos al mes. Así las ratas, de eso que llaman la izquierda. Respecto a los cuñados, es decir, los dos hermanos de Elvira Concheiro, la siguiente es su situación. Luciano Concheiro Borges es subsecretario de Educación Superior en la SEM, con un salario muy modesto, de 158 mil 270 pesos al mes. O sea que en un año, el angelito, se lleva casi dos millones de pesos. A su vez, Juan Concheiro es director de la Gaceta Parlamentaria, en la Cámara de Diputados, con un salario de 124 mil pesos. Pura rata gorda, la familia Gómez. Finalmente, la prima de Elvira, prima política de Pablo, de nombre María de los Ángeles Rosario Comezaña y Concheiro, es directora de Asuntos Económicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con un modestito salario de 75 mil pesos. Ahí están las ratas. Ahí está la punta de ratas que medran con este farsante disque de izquierda. Estos son los que quieren que los mexicanos dejen de ser pobres, pero ellos viven en Coyoacán, en Las Lomas, en los lugares más fifís. Yo conocí incluso la casa de Pablo Gómez, por si usted no lo sabía. No, bueno, viven como auténticos reyes. Así los farsantes. Y el otro loco, hablando en la ONU, a favor de acabar con la pobreza. Todavía tuvo la desfachatez, el loco allá en la ONU, de decir que las grandes fortunas del mundo deben dedicar por lo menos un 5% para los pobres. Esto lo dice un farsante que vive en un palacio con 160 sirvientes solamente para él. No tienen madre. ¿Dónde ve usted estas críticas en otro lado? En ningún lado. Vamos a los comentarios. Guillermo San Pedro, Ricardo, ¿es posible que AMLO pague la deuda que está dejando a los mexicanos y no como siempre seamos el pueblo quien pague? Guillermo, lo vamos a pagar nosotros. ¿Sí? O sea, eso, ya. Yo no sé dónde se va a robar López todo el dinero que se están robando él y toda esta parentela y todo todo este montón de ratas, sátrapas. no sé dónde va a estar el dinero. Pero lo que sí sé es que todos mis hijos, los hijos de usted, los hijos de mis hijos, o sea, mis nietos y los nietos de mis nietos y de etcétera, vamos a pagar. ¿Sí? Durante 40 o 50 años vamos a seguir pagando lo que este ratero se está robando. De ese tamaño es la idiotez que hicieron 30 millones de estúpidos. Fred Mejía saludos desde el Hotel California hoy en todos los santos Baja California Sur martes de Huachacán. No, pues sí. No sabe cómo lo envidio. ¿Quién es Blanca Licona? No, ¿verdad? ¿Quién era? No, ya no sé quién era. Era un hombre, ¿no? Era el anterior, bueno. Ya está en ese en ese lugar maravilloso del desierto de Baja California. Blanca Licona a los chairos de New York apoyando al ganso loco sin saber lo que apoyan. No, déjeme decirle Blanca, mire, ese cuento que vimos, esa payasada que vimos de que le cantan, eso es un montaje que hacen los señores de Morena. y le voy a platicar una anécdota. Yo la viví y la publiqué en contra del pibico donde yo trabajaba. Cuando yo era reportero de la jornada y columnista de la jornada, a estos locos de la izquierda son los mismos que hoy están con López, el fisgón, toda esta rufla de ratas, Pablo Gómez. Pablo Gómez fue el asesor del director de la jornada. Bueno, estas ratas pagaban con el dinero del periódico a grupos de mexicanos que estaban en el extranjero para que fueran a las embajadas con pancartas a apoyar al EZLN. Y entonces sacaban fotografías y aquí en México hacían el escándalo. El mundo en apoyo del EZLN. Yo pertenecía al Consejo de Administración de la jornada para que lo sepan. Y en esos lugares siempre cuestioné esas prácticas clientelares de la política. Por eso yo me salí de la jornada. Porque yo no estoy de acuerdo con un medio que sirve para un proyecto político. Los medios no pueden ser parte de un proyecto político. Los medios son para servir a la sociedad y el trabajo periodístico también. Por eso le digo que esta es pura farsa. Blanca, gracias. Armando Lozano. Buenas tardes desde Zacatecas y saludos a toda esta comunidad pensante y huachicolera. Señora Alemana, Armando, un gran abrazo a Zacatecas que ya le quitaron el primer lugar de muertes violentas en su brevísimo nuevo gobierno. Gracias Armando. Araceli Soria se fijan como los aliados del bulto y estulto buscan cualquier pretexto para salirse de la 4T. Ya les dio penita a trabajar ¿no? Pues sí, con el loco. Digo, no creo que algunos se salen porque sí, yo no creo que Santiago Nieto se ha ido porque, ay sí, pobrecito, tengo pena, no güey, lo echaron. José Gómez, Mister Alemana, excelente martes y staff y comunidad Shingona. José, un gran abrazo. M.Y.M., excelente columna, señor Alemán. M.Y.M., le mando un gran abrazo, qué bueno que está con nosotros, ayúdenos a compartir la columna, ¿le parece?